¿Cuáles son los programas de intercambio académico? Y preguntar ahí qué programas que hay, cuáles son los tipos de becas, las becas específicas para las carreras que van a cursar, porque eso todo es muy distinto en cada lugar. Pero la estructura de cómo intentar un intercambio suele ser muy parecida en todos los lugares, entonces les paso un poquito de eso, la parte burocrática. En general piden un histórico de la universidad, entonces dónde están las disciplinas que cursaron, cómo son las calificaciones que tienen y el promedio también en general piden. Entonces ya ven que tener calificaciones buenas da más chance de tener una beca de intercambio. ¿No?